Tiro con arco en bosque, hasta los 16 años era infantil y yo estaba con 15 empecé a tirar con este tipo de arco. La primera competición que hice quedé en tercera posición y las otras dos siguientes, que eran las dos últimas, quedé primera y me llevaron al Mundial y fue cuando en el Mundial di la sorpresa. Hemos ido con una buena trayectoria, de hecho de siete competiciones internacionales que tengo, tengo cinco medallas de plata. Son dos recorridos por el bosque, entonces tenemos 24 dianas. No hay una habilidad que diga, teniendo una buena cabeza y que sepa soportar un poquito los nervios, todo lo demás que yo creo que con trabajo lo puedes solucionar. El compañerismo, nos ayudamos uno entre otro, ha habido competiciones que hemos estado dejándonos uno el arco al otro para que podamos competir los dos. Yo creo que eso es lo más bonito y es poder practicarlo en familia. Estar en Croacia, en Austria, en Italia hemos repetido varios años, el próximo año si logro seleccionarme vamos a Eslovenia, que es una experiencia inolvidable. No piensas en nada, el primer año tuve la suerte de ser la banderada y la verdad que se te pone el pelo de punta. Puedes estar compitiendo de nuevo con las mejores y me gustaría practicar también un poquito lo que es Fita, lo que es Diana. Y claro, ganar la medalla de euro en un mundial sería el objetivo básico.